¡Esto es el dinero que tengo! ¡Esto es el dinero que tengo! Mexicanos presumen en redes sociales que ingresan alcohol a Catar pese a restricciones. Y es que bueno, la FIFA dio a conocer algunos lineamientos sobre la prohibición de venta de cervezas en los estadios de la Copa del Mundo 2022. A unos días de que inicie la Copa del Mundo Catar, las polémicas alrededor de la afición mexicana ya comenzaron, pues ante la advertencia de la Federación Internacional de Fútbol sobre la restricción de venta, consumo y portación de alcohol, algunos conmocionales no dudaron en presumir desde sus redes sociales cómo evadieron la seguridad e ingresaron bebidas etílicas al país. Fue desde TikTok donde un usuario identificado como Ricardo compartió un clip en donde se puede observar cómo un turista mexicano camina por uno de los aeropuertos de Catar mientras trae en su mano de forma inocente una playera de México. Sin embargo, al acercarse a la cámara, movió un poco el jersey de la selección para enseñar que tenía oculto una botella de alcohol. Aunque el audiovisual que contaba con la descripción, traficando alcohol a Catar, duró tan solo 25 segundos, el video rápidamente alcanzó más de 400 mil vistas. Ante esto, usuarios de redes sociales se mostraron molestos con los mexicanos que realizaron esta acción, pues argumentaron que dejaban mal parado al país. El primer arrestado del Mundial y los güeyes graban la evidencia con su cara y en su propio perfil. Todavía no empieza ese bodorrio del Mundial y ya están rompiendo las reglas. Calma, paisanos, entre muchos más comentarios. Pese a los comentarios de los internautas, el aficionado que posteó el TikTok no se intimidó y entre otros clips agregó, también salió un mezcalito. Y para los temerosos de la ley qatarí, también hay tequila acá, pero puro José Cuervo. Y es que de acuerdo con The New York Times, Qatar es un país en el que el consumo del alcohol está muy restringido y apenas se puede consumir en algunos hoteles de Doha. Durante la disputa de la Copa Mundial del Mundo, esta normatividad se ha relajado, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados, además de sus precios elevados, con un litro de cerveza por encima de los 15 dólares. Para poder hacer frente al torneo en los hoteles, Fansons y Estadios se han habilitado Happy Horse y se han permitido la venta de alcohol, aunque con restricciones, para que la gente no pueda comprar más de dos cervezas al mismo tiempo. Y es que consumir alcohol es legal para los no musulmanes de más de 21 años, pero es algo que está estrictamente regulado en las calles del país. Y es que bueno, honestamente, para nosotros los mexicanos, esa ley no existe y por tal motivo creemos que podemos llegar a ser lo que queramos en cualquier otro país. Sin embargo, las reglas son las reglas y nosotros los mexicanos no podemos degustar de nuestro alcohol como debe ser. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.